A ver... ¿Cómo les va? Buenas noches, a todos los bienvenidos. ¡Empieza a usar aquí! ¡Méanle! ¿Cómo estás, mi amor, querido? Este genio, esta cosa increíble. Te quiero, te quiero. Vamos a la estrecha. Hay mucha aligiría, no sé qué pasa. Una honda gana, una energía fabulosa. ¡Te quiero! ¡Revalo, revalo, 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 revalo! ¡Gracias! Toda la gente divina que ha venido y la que falta ahí, ¿no? Porque hemos tenido un año maravilloso con un programa realmente fabuloso. Estoy muy contenta por lo que ha pasado este año con el programa. Me encanta haberlo hecho una vez por semana. Ya sé que por ahí ustedes me extrañan, pero la verdad que a mí me cambió la vida. Porque me puedo ir con los perros el miércoles. La gente pensará que soy una loca con lo de los perros. Pero son mis hijos y ahora que estoy sola, son mi familia. El cholo se pone loco cuando me voy. El cholo es uno de los perros. Que le lloran los ojos cuando me voy. Eso es una cosa importante. No, estoy hablando en serio. Un silencio se armó acá que me da... Es verdad. Bueno, pero de verdad quiero agradecerles a todos, chicos, por haber estado conmigo, mi equipo. A mi equipo de producción, especialmente a Marisa Badía, que tuve la suerte. Marisa, que este año seas mi productora. Y que de repente, bueno, renunciaron Villarroel y Bernardita. Y Marisa Badía es la gerente del canal de programación. Es el capo máxima, es la capa del canal. Pero es mía, es mía. Si no me produce a mí, yo no vengo. Así que será la capa del canal, pero me tienen que producir a mí. Marisa, no puedo vivir sin vos. Y sin todos ustedes, sin Moyano, sin todo mi equipo de producción, Inés Martita. Juan, sí, Juan, que levantó la mano. Todos, todos, todos. Gracias, chicos, por apoyarme siempre. Gracias, Marcelito, ya te agradecí. Gracias a todos por darme tanto cariño, tanto apoyo. 22, 22 años en el aire. Y bueno, les deseo que tengan un muy buen año, una muy buena Navidad. Y el año que viene nos volvemos a encontrar. Pasa poquito, pasa rápido. Son unos mesecitos nada más. No sé en qué mes todavía, no he arreglado aún. Pero lo haré quizás esta noche. Bueno, gracias. Nos vemos acá el año que viene, si Dios quiere. Que sean felices. Son unos mesecitos nada más. Siempre hay algo para dar. Estamos aquí, con el sentimiento. Y aunque fuimos cambiando, siempre estuvimos juntos. Seguimos creciendo, sintiendo lo mismo de ayer. Estamos aquí, te miro a los ojos y sé que siempre hay algo para dar. Cuando solo importa el alma entregar. Y vamos a estar siempre en el corazón, porque la pasión no se puede apagar. Siempre hay algo para dar. Siempre hay algo para dar. Siempre hay algo para recordar. Que te hizo feliz, que te acompañó, compartiendo el sentimiento de elegir. Siempre hay algo para dar. Siempre hay algo para dar. Que te hizo feliz, que te acompañó, compartiendo el sentimiento de elegir. Siempre hay algo para dar. Intentar hacer buena tele, con buena fe. Y eso es una buena señal. Telefe. Una buena señal. Sus vidas están cambiando.